Hola amigos de YouTube, bueno en el día de hoy nos tocan tres cantos de gloria para que puedan también seguir ampliando los cantos de gloria para las eucaristías Vamos a empezar con este que sale en do mayor Bueno y es un gloria, no sabemos como decirle, en cuatro cuartos, balada rítmica Mi paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en las alturas Y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo Gloria a Dios en las alturas Mi paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad Gloria al Padre, con luz de amor Gloria al Espíritu, santificador Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad A los hombres de buena voluntad A los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas Bueno ahí tuve un pequeño error De todos modos les van a aparecer por aquí los acordes Para que verifiquen y sigan los acordes con las letras Bueno y el siguiente canto de Gloria, bueno como pueden ver Estamos en otro escenario Sale como en tipo marcha Y dice así, este también es muy bonito Gloria, gloria, gloria Gloria al Señor Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te glorificamos Te damos gracias Señor Por tu inmensa gloria Te damos gracias Señor, Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo poderoso Gloria, gloria, gloria Al Señor Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Atiende a nuestras súplicas Tú que estás a la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú Señor altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Y eso era el segundo canto. Ya saben, siempre pendiente de la letra que les aparece en cualquier lado. No sé dónde es la que la voy a poner. Pero fíjense siempre en los acordes. No se fijen tanto como lo toco porque muchas veces algún acorde puede que me haya equivocado. Porque es normal errar desde humanos. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, el tercer gloria, vamos a hacerlo, pues lo voy a buscar la letra porque ese sí no me lo sé. Porque es nuevo, es bastante complicado y me costó aprendérmelo. Bueno, y espero que a ustedes se les sea más fácil. Y dice así. Es de el Gloria de Gonvini, Marcelo Gonvini. Gloria, gloria, a Dios el abierto de cielo, gloria, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Señor, 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 Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, atiende, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha, a la derecha de Dios Padre. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Y ese era el último gloria. Espero les haya gustado los tres. En lo particular, pues a mí me gustan los tres, pero el último es un poquito el más complicado. Bueno, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado, les haya servido. Ya saben, apóyennos dando un like, compartiendo el video y suscribiéndose al canal ahí en el botoncito. Ya saben que tenemos el botón de unirse para que se puedan volver miembros del canal. Si tienen alguna sugerencia de algún canto que quieran aprender, lo ponen en la cajita de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.